En los yunques vibrantes de la historia Forjas el porvenir a que aspiramos, ciudad colmena A tus panales vamos para alivar las mieles de tu gloria Tierra de embrujo, ardiente, milagrosa Si brilla el sol del trópico en tu frente En tu pecho la patria está radiosa Al saludarte el Ecuador hoy día La copa de su sangre alza ferviente Y brinda por tu amor y tu hidalguía